Bien, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes en casa? Gracias por recibirnos tan amablemente en sus hogares. Nosotros estamos desde ABC TV en compañía de una propuesta muy interesante. Hoy es nuestro segundo día de este ciclo de charlas que estamos desarrollando. Tu escuela en casa se ha instalado como tema para acompañar a papá y mamá en el desarrollo de las actividades áulicas, digamos, en la casa, las actividades de los docentes que hoy en día, como estábamos diciendo, son los verdaderos titulares de esta profesión, porque están acompañando justamente el trabajo de aprendizaje, pero con el asesoramiento fuerte y constante de los maestros, de las maestras que están en sus casas acompañando este proceso. Hoy en día estamos con este segundo día de, digamos, de receso escolar. Recordemos que a partir del 18 vuelven las clases desde las plataformas educativas del Ministerio de Educación y Ciencias. Tenemos también una forma de comunicación para tus consultas, anotá ya si querés hacerlo, es el siguiente para la vía de WhatsApp, es el 0971-200586 para que te puedas contactar con nosotros. Hoy el tema que tenemos para desarrollar en este segundo día de charlas y de conversaciones es cómo el aprendizaje puede acompañar el desarrollo de nuestros pequeños, cómo funciona este proceso y cómo también desde casa, papá, mamá, podemos también ser los activos protagonistas de la formación de nuestros niños. Estamos en épocas de pandemia aquí en Paraguay y nosotros como parte de este proceso vamos a acompañarte. Las consultas pueden hacerlas, vamos a hablar de este tema. En la segunda etapa de la propuesta de hoy vamos a estar hablando de cómo tener una crianza positiva de nuestros hijos en la familia, con todo este proceso, así que les invitamos ya a estar con nosotros. Las entrevistadas, las especialistas que están con nosotros realmente nos están acompañando. Saludamos inicialmente a Norma Graciela Rojas de Franco, especialista de primera infancia. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, gracias por permitirnos estar en este espacio. Vamos a hablar de todo esto. Muchísimas gracias. ¿Cómo funciona el aprendizaje en la primera infancia? También nos acompaña la licenciada María del Rosario Villagra, ella es psicóloga de educación inicial. Ella trabaja en la escuela básica número 219, Enrique Solano López, desde la ciudad de Coroneloviedo. Nos visita. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes. A cada familia que nos están sintonizando, siempre es un placer venir a compartir y dar un poquito de apoyo a esa familia que hoy nos necesita. Bueno, ¿cómo trabajamos este proceso? La familia está en casa, todos estamos expectantes, anoten, envíen sus consultas, sus mensajes van a ser bien recibidas, vamos a tratar de abordarlas al aire. ¿Cómo trabajamos este proceso desde casa cuando el papá y mamá a veces no estamos preparados? O sea, nadie estaba preparado para esto. Nadie estaba preparado, ni los docentes. Ni los docentes. Ni los docentes, nadie. ¿Usted trabaja también en un instituto de formación de maestros? Así mismo, estoy en el Instituto Nacional de Educación Superior, doctor Raúl Peña, el que era antes el ICE, hoy INDAES. Ex-ICE, ¿verdad? Sí, ex-ICE. Bueno, ¿cómo acompañamos este proceso para papá y mamá hoy en casa? Tío, abuela, los primos mayores, los hermanos mayores también que pueden ser protagonistas de este proceso formativo. En realidad, así como acompañar este proceso no significa siempre que solamente las actividades se puedan desarrollar desde una escuela, desde un espacio de sala de clase. Por eso, las personas o los adultos que acompañan este proceso que estamos viviendo hoy en Paraguay, es importante que lo comprenda desde el desarrollo, desde la etapa, lo que tiene que ir pasando en cada etapa del niño. Y la educación inicial en particular tiene una amplitud para trabajar el desarrollo desde diferentes habilidades que nos puedan permitir avanzar como si fuera que la escuela sigue funcionando también, porque las actividades se pueden vincular perfectamente desde la casa. Bien, hoy en día la escuela ya no es la escuela físicamente. La escuela es abierta, es la casa, es el patio, es la comunidad educativa. Así mismo. Quizás hoy los compañeros de los niños de inicial hasta los seis años, hoy probablemente sea el entorno familiar. Por supuesto. ¿Cómo aterrizamos todo esto teórico, licenciada, si también nos puede acompañar y explicar a papá y mamá que están en casa? ¿Cómo aterrizamos el aspecto teórico y cómo trabajamos, cómo somos lúdicos, cómo nos divertimos, cómo les enseñamos a nuestros niños? Porque el trabajo del docente se ha desarrollado y hoy se extiende en los brazos de papá y mamá. Hay que tener en cuenta que hoy en día nuestras docentes están 24-7 disponibles para la familia. También las instituciones cuentan con un psicólogo del nivel inicial. Entonces, estas situaciones que estamos aconteciendo no es algo típico para nosotros, pero tenemos las herramientas como para acompañar estas situaciones. Los padres pueden acceder a informaciones a través de los grupos de WhatsApp, llamadas. Entonces, esto hace un poco más fiable la escuela en casa. Bien, cuando hablamos de la guía de actividades que envían los profesores de inicial a los padres de familia, viene la actividad, la tarea diaria y también la actividad lúdica o los ejemplos de actividad lúdica para que ellos al aprender se diviertan y también se diviertan aprendiendo. Así mismo. Allí mismo, Ernesto, me parece importante decir que la educación en Paraguay para la primera infancia, sobre todo enfocada a la primera infancia, cuenta con un currículum propio y está vigente. Entonces, yo, por ejemplo, quería compartir con ustedes justamente este material que es el marco. Muchas veces nosotros creemos que estos instrumentos, que son las normativas de una política, en este caso educativa para el nivel inicial, van muy lejos de las familias. Sin embargo, son orientaciones y actividades que fácilmente podamos, podemos comprender las familias para poder acompañar el proceso. Uno de los aspectos que rompe un poco un paradigma tradicional, el marco curricular de la educación inicial, cuando hablamos de currículum estamos hablando de unas normativas, vuelvo a reiterar. Líneas generales. Líneas generales, que tiene sobre todo un carácter muy flexible. Una característica también es que es muy innovador, entendida que hay que un poco empezar a dejar o a romper paradigmas muy tradicionales de cómo se entendía la educación inicial antes, a un paradigma mucho más amplio, mucho más innovador, mucho más abierto a lo que tiene que pasar en cuanto a la primera etapa de la vida escolar. El nivel inicial es el primer nivel del sistema educativo y no solamente es una cuestión de la escuela, eso es lo que hay que entender. Porque acá estamos hablando incluso dentro del marco general de modalidades de atención. Está la modalidad de la escuela propiamente llamada formal o cualquier otra que se desarrolle dentro de este marco y está otra modalidad que tiene que ver con la no formal que se puede dar en cualquier espacio educativo, incluyendo la familia. Entonces hay muchas actividades incluso hoy modalidades de atención no formales que llegan a las familias y que las familias tienen que trabajar como adultos mediadores de esos aprendizajes para los niños. El marco justamente no solamente es para preescolar también, es importante decir eso, es desde la concepción hasta los niños que tienen, niños y niñas que tienen 6 años. Y rompe paradigmas muy importantes como por ejemplo ver a un niño en un paradigma tradicional, hablamos de paradigma para los docentes, para los padres podemos decir prácticas que se hacían antes, cómo se hacían antes y cómo hoy se puede desarrollar. Entonces eso un poco orienta este documento, por eso me parecía importante que conozcan los padres, que conozcan las familias, que conozcan y que sobre todo les invite a las docentes a remirar siempre y tengan dentro de sus actividades, fundamentos y principios que tienen que ver con este documento. Es la mirada holística que se tiene sobre lo que es la educación inicial. Así mismo. Pero cuando tenemos que nosotros aterrizar esto, tenemos que operativizar, ahí viene la parte linda de todo esto, que es cuando los profesionales y este proceso de acompañamiento a papá, mamá, familia que está en casa, la abuela, la abuela que está viendo, los chicos están viendo también el programa probablemente cómo papá va a estar interactuando. ¿Cómo podemos entender estos principios generales de la educación para la educación inicial, licenciada? Y uno de los principios es la creatividad, el juego, la familia, el contexto del niño, entenderle al niño como un todo. Tengo que pensar más allá del niño que está en la ciudad, tengo que pensar también el niño que está en la zona rural, entender el contexto en el que se desarrolla, utilizar las estrategias que están a mi alcance, utilizar esos métodos naturales y organizar su entorno para que pueda aprender de esa manera. El juego es la base principal de todo aprendizaje infantil. Si es por mí, el juego lo voy a incluir hasta el nivel universitario porque motiva, despierta, alienta a las personas a crear algo que necesitamos que se llama curiosidad. La curiosidad, o sea, la motivación genera la curiosidad de aquel que está esperando. Claro, porque es algo que queremos investigar, es algo que queremos descubrir y a través del descubrimiento no nos quedamos con los conceptos que nos da solo el docente. Un ejemplo bastante claro podría ser, uno para que podamos ejemplificar, por ejemplo, la actividad, la tarea diaria de hoy, por ejemplo, dedicada a un área específica de la educación inicial, ¿cómo acompañamos con la actividad lúdica? Bueno, trabajemos la convivencia. La convivencia, ahí la propia nos va a comentar, es una de las dimensiones que trabaja al nivel inicial. Entonces, ¿qué es lo que hace la convivencia? ¿Qué genera en el niño? Pautas, reglas, normas, solución de conflictos, comunicación asertiva. Entonces, ¿cómo yo puedo jugar con el niño? ¿Cómo puedo trabajar con el niño a través de un sistema lúdico? Bueno, nos levantamos hoy y la familia va a generar sus propias reglas. Juan, ¿vos qué decís que tenemos que hacer en esta casa? ¿Cuáles van a ser nuestras reglas de hoy? ¿Qué pasa, Juan, si no terminamos nuestra tarea? ¿Cuándo van a ser las consecuencias que no terminemos las tareas? No vamos a poder salir al patio a jugar, no vamos a poder ver el dibujito que nos gusta. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso que cumplir. Esas reglas, esas pautas, esas normas que van generando nuestras habilidades sociales se va a reflejar y va a impactar en la etapa adulta. Porque mañana cuando yo voy al banco a formar la fila, voy a saber que tengo que formar detrás de la última persona. Tengo que esperar mi turno, tengo que saludar al llegar, agradecer los servicios y todo eso se va cimentando en el nivel inicial. Hoy en día, los cuidados de salud, por ejemplo, las medidas de bioseguridad al ingresar a un local, al supermercado, hoy entre los niños no van, o no entran a los locales, pero están viendo cómo papá llega con el tapabocas, mamá y papá se limpian, los zapatos también al entrar y salir de casa. O sea, se van generando hábitos y estamos preparando a estos pequeños para la vida, para la sociedad, para más adelante construir un país mucho más justo y más solidario entre todos. Y se aprenden valores, aprendemos, promovemos valores a través de la educación. Y esta es la etapa clave. Eso es lo que quería preguntarle. ¿Por qué es la etapa clave en el desarrollo de ese ser humano? Es la etapa clave porque acá los seres humanos, lo que aprendemos en esta etapa, nunca más vamos a olvidar ni vamos a dejar de hacer. Si aprendimos lo bueno, va a ser lo bueno. Por eso las pautas de crianza positiva de la familia es muy importante. Y yo decía, romper paradigmas viejas quiere decir que hoy ya no es el castigo, es el buen trato. No podemos hablar de eso, ¿verdad? Del castigo, sino del buen trato. Cambian los paradigmas. Son procesos que vamos ya desarrollando de distintos enfoques en este caso, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de lo que es el enfoque propiamente, ¿qué es lo que marca hoy la diferencia? Pasar de mirar a un niño objeto que no es capaz, que decíamos, no, no vas a participar ahora, no, no es tu lugar, no, ahora, o sea, todo era como retrasear un poco al niño, ¿verdad? Toda su participación, su iniciativa. Hoy lo que queremos es que hagamos esto que decía Rosario, acordar con el niño cuáles van a ser las actividades que vamos a desarrollar para que él se sienta partícipe, para que él se sienta parte. Eso es demasiado importante para desarrollar su autonomía, su independencia, ¿verdad? Su autoestima, porque también tiene que ver con eso, tiene que ver con sus afectos, tiene que ver con sus emociones, con sus sentimientos. ¿Cómo estimulamos eso y cómo generamos ese ambiente? No digo de competencia, sino de, puede competirlo sí mismo por autosuperarse, pero ¿cómo logramos que esas habilidades se desarrollen? ¿A través de qué estímulos, por ejemplo? Voy a comentar un poquitito lo que la profe dice, ¿verdad? Tenemos también una dimensión que se llama vida saludable, que justamente busca generar un estilo de vida más saludable. Y dentro de vida saludable vamos a encontrar hábitos de buena alimentación, hábitos de ocio, actividades físicas. Y hay una parte que siempre me llama la atención y dice, las células tienen memoria. Porque todo lo que nosotros desarrollamos en la primera infancia, por la flexibilidad neuronal mismo y las células en sí, todo nuestro organismo, mañana en el adulto se van a ver. Hoy si un niño tiene una mala alimentación, un descuido en la salud, vamos a tener consecuencias en el futuro. Por más de que esta persona quiera bajar de peso y haga todo lo posible, una alimentación balanceada, un estilo de vida saludable, ejercicio, muchas veces le va a costar llegar al peso ideal, porque la niñez ya no se estuvo formando eso. La célula de todo lo que nosotros somos en el adulto, ya se está formando en la primera infancia. Es muy importante que los padres le den esta participación a la primera infancia. Últimamente escuchamos palabras de padres que normalmente dicen, ¿para qué va a ir a la educación inicial? ¿Se van a bailar, saltar ahí, pierden tiempo? En vez de que se quede en casa, no tengo tiempo para llevarle. Pues bien, yo les digo a los padres que todo lo que pasa en la educación inicial es y para la vida. Y uno de los principios del nivel inicial habla de que la formación se da en y para la vida. Es la etapa más importante, eso es importante que papá y mamá sepan de que es la etapa más importante del ser humano. Exacto. En la construcción de esa personalidad que en el futuro se va a reflejar. Así mismo. La personalidad de las conexiones neuronales, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del cerebro, todo va a depender de la forma en que el adulto propicia esa pauta, esa crianza y esos aprendizajes. Quiero volver al aula virtual que se ha preparado en casa. O sea, a la mesa donde se almuerza, se cena, se merienda, pero es también el lugar del aula virtual en casa. Porque lo estamos conceptualizando así. O el escritorio del hermano mayor para realizar las tareas. ¿Cómo vinculamos, por ejemplo, el currículum que tenemos preparado para ellos con esta actividad? Para que papá y mamá entiendan cómo vinculamos eso con la tarea y con el proceso lúdico que tiene que desarrollarse cotidianamente. Es un ejercicio mental y práctico. Así mismo es. ¿Cómo lo vinculamos? Bueno, el momento del almuerzo. Vamos a irnos a uno particular. El momento del almuerzo yo estoy trabajando, aparte de trabajar vida saludable, estoy trabajando la autonomía del niño, porque ahora yo le voy a pedir que me ayude a poner la mesa. Cuando yo como padre le ayudo a poner la mesa, le estoy generando un tú puedes. Sí. Entonces vas a poder hacerlo. Vas a ser capaz. Vas a ser capaz. Muy bien. Entonces me ayudas a organizar la mesa. Toda la actividad dentro de tu rango de edad. Bueno, vida saludable. ¿Por qué hay que comer las verduras? Ahora más que nunca tenemos que reforzar nuestro sistema inmunológico. O sea, nuestra defensa. Eso que le van a atacar a los bichitos externos. Así voy a bajar al nivel del niño, porque en el nivel inicial todos tenemos que hacerlo a subnivel. Entonces para todos esos bichitos que están entrando a nuestro organismo puedan desaparecer, hay que alimentarnos. Y la mejor medicina es una buena alimentación. Vamos a comer las lechugas, que no me gustaba tanto, pero ahora aprendí de que tengo que comer vida saludable, autonomía, convivencia. ¿Por qué? Porque cuando comemos vamos a estar con la boca cerrada, hay que evitar hablar con la boca abierta. Entonces yo ya voy trabajando normas también allí. Muy bien, también puedo trabajar lectura oral y escrita. ¿Por qué? Porque puedo ir contando un cuento cuando terminemos. Bueno, Juancito es un niño de tal que va a limpiar y a la voz de tres va a llevar todos los cubiertos. Bueno, entonces estoy trabajando el lenguaje oral. Se lava las manos, lava los cubiertos, acompaña. Ah, muy bien, me encanta. Entonces ahí también trabajamos vida saludable nuevamente. ¿Qué estamos trabajando? Matemática. ¿Por qué? Porque si tuve cuatro platos y voy, ya llevé tres, entonces voy a contar cuánto me queda, cuánto están en la mesa. Entonces todo yo lo estoy organizando. Sin darse cuenta, los padres están siendo docentes de sus niños. Solo que hay que estructurarlos. Solo hay que darle sentido a lo que está ocurriendo en la casa. ¿Existe alguna método? Ay, Rosario, un ratito, Ernesto. Ay, Rosario, lo importante, lo que es muy importante, lo que acaba de acotar Rosario, porque esas habilidades no tienen que ver solamente con los trabajitos. Trabajitos entendidos en la hoja. O sea, las tareas, en mi caso. Las tareas. Que uno cree que solamente impreso puede hacer en una hoja común y con de siempre. Dibuje, diga dónde está papá y mamá. No, eso lo trasladamos al ambiente cotidiano. Cotidiano. Cotidiano y que tenga relación justamente con lo que acaba de contarnos Rosario, que son las actividades cotidianas que te ayudan a desarrollar habilidades de aprendizaje en los niños. Y cuando queremos despertar estas habilidades de aprendizaje en papá y mamá, papá y mamá están diciendo ahora, no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil ser porque para ser docente se estudia, se prepara, donde se aprende a planificar la actividad lúdica y académica de cada jornada, de cada semana. ¿Existen metodologías que podamos trabajar en casa? Ella acaba de decir el juego. Ella recalcó muy bien el juego y dijo muy bien cómo a partir del juego podemos desarrollar actividades cotidianas que le lleven a aprendizaje significativo, con sentido. Porque muchas veces yo puedo bajar de la plataforma también los trabajitos, pero si yo no le doy un contexto a ese trabajo, poco y nada le sirve al niño. Entonces, la escuela tiene una parte, pero la casa también, los adultos que están con el niño también tienen con estas habilidades tan sencillas que estamos diciendo, que puede ser en el momento del almuerzo, en el momento de acostarse, contarle un cuento sin falta, ¿verdad? El cuento, ¿qué es lo que desarrolla? Desarrolla el pensamiento del niño. Si yo no tengo un cuento, no tengo un cuento, la imaginación, exacto, la creatividad, la fantasía, etc. Si no tengo el cuento, vuelvo a la historia que me contaban mis abuelos, las leyendas, ¿verdad? Muchísimas historias que puedo inventar en ese mismo momento con mis niños, en el momento de acostarnos, ¿verdad? Tenemos que buscar el espacio, el espacio para dedicarnos a ellos, un espacio de escucha, un espacio donde podamos lograr que los niños expresen sus emociones, sus sentimientos, sus disgustos, sus gustos. O sea que tenemos que organizarnos en casa, no hay vuelta, hay que organizarnos. No hay vuelta. ¿Cuántas horas tenemos que dedicarla? ¿Con o sin pandemia? No, no, obviamente que es un ejercicio, es una gimnasia cotidiana que tenemos que organizar en casa. Puede ser a la tarde, puede ser a la mañana. Cinco minutos después de los tres años tiene atención el niño. Y nosotros los adultos tenemos 20. Atención, atención concreta. Atención, foco. Sí, foco. Y después ya chao. Entonces yo tengo que innovar, tengo que innovar. Y ahí es donde entra la heroína de nuestras profes. Que tienen que, imagínense, desde las 7 de la mañana hasta las 11 y de 1 a 5, donde tiene que despertar la creatividad del niño. Entonces, ¿cómo puedo yo desde casa despertarle la creatividad? De un niño, ¿puedo yo asustar de alguna manera? Puedo impresionar comenzando algo, por ejemplo. ¿Qué te parece si contamos un cuento? El cuento de la gallina amarilla. ¿Qué pasó con la gallina amarilla? Yo no dije nada. Entonces, niños tienen la capacidad de ir recreando. ¿Qué yo estoy trabajando ahí? Estoy trabajando con ciencia fonológica, que es algo muy importante para la prelectura. Entonces, también para los padres más guapitos, les puedo recomendar que en un espacio de la casa con materiales reciclados, podemos montar nuestro espacio escolar, agregar un calendario, agregar el calendario de clima, que son tres básicos necesitamos, lluvioso, caluroso. O podemos salir al aire libre y observar cómo está el clima. También podemos utilizar el abecedario, que lo podemos conseguir, armar de cartones reciclados, los cartones de leche, los números del 1 al 10 primeramente. Y luego, una vez que lo reconozcamos, trabajemos con objetos concretos. Siempre en casa hay pajitas, siempre hay tapitas. Siempre hay lápices, siempre hay pelotitas, siempre hay naranjas. Y si no hay, lo inventamos del contexto. La actividad siempre se tiene que basar en lápiz, lápiz de colores, crayola y hoja. Eso es importante entender. También tiene que basarse en otras. Poner una música, bailar con el niño, inventar pasos, ya va trabajando también la expresión musical y artística. Bueno, ¿se trabaja también, entonces, tarea y premio también al mismo tiempo? ¿Como metodología? Quizás, ¿no? ¿O es mejor el estímulo permanente? Es mejor reconocer el avance y el progreso del niño. Es mejor estimular y motivar que él puede, que él es capaz. Que es muy diferente. Que es muy diferente a decirle, yo te doy algo si vos haces toda la tarea. Claro, si no es una condición. Exacto, porque estamos condicionando y no es nada a lo que queremos llegar. Lo que tenemos que llegar es a que tenga sentido. Tiene que tener sentido lo que hace la familia con el niño, así como las educadoras con el niño. Eso es importante. Bien, pueden comunicarse con nosotros las vías de mensajes a través del WhatsApp. 0971-200586. Consultas a las especialistas. Momento de preguntar de cómo trabajar en casa, de cómo colaborar, de cómo acompañarte en todos estos días con este ciclo de charlas que estamos desarrollando aquí a través de este canal. También estamos trabajando en lo que significa la construcción de la identidad de nuestros niños. Esa identidad que se está formando en ese proceso tan precioso, donde están con nosotros todo el día. Todo el día. Todo el día. Y papá y mamá tienen la posibilidad de ser los actores constructores de ese proceso. Exacto. De decir, bueno, quiero que mi niño, por lo menos, ¿no? Quiero que mi niño tenga estos valores, que tenga este aprendizaje. Podemos acompañar ese proceso y cómo vamos cimentando esa identidad. Momento precioso en casa. Así es. Voy a dar un marco general y si Rosario me puede ayudar con el aterrizaje, siempre con los ejemplos me encantaría. En el documento normativo nos habla de un tema muy importante para todos los educadores, para toda la ciudadanía, que tiene que ver con los derechos. El derecho, ese es el paradigma importante que pasamos de mirar al niño como un objeto a un niño sujeto de derechos. Y el niño allí tiene derecho a qué? Tiene derecho a la vida, tiene derecho a la identidad, tiene derecho a la salud, a la educación, al buen trato. Tiene derecho a la identidad. Ya dije, tiene que ver con que se le respete. Porque el niño es único, es singular y son diferentes. Entonces, cómo yo voy a trabajar, cómo yo entiendo la identidad. La identidad tengo que entender como un ser único. Que se trabaja su autoconocimiento, se trabaja su identidad. Por eso es importante su partida de nacimiento, es importante su cédula. Eso genera identidad. Yo pertenezco a esta familia, a esta tierra. Yo pertenezco a esta familia, a esta comunidad. Eso es lo que tiene que el niño trabajar. Es impactante. Pero eso le genera estabilidad emocional en toda su configuración. Tenemos un mensaje y preguntas que se están ya llegando. Compartimos el mensaje, por favor. Vamos a ver el mensaje. Ahí ya tenemos. Dice lo siguiente. Buenas tardes, excelente programa. Me encanta. Así que aprendemos todos. Dice, mi consulta es, ¿cómo hacer para que mi hijo preste atención? Atención es de prejardín. Muy bien. Tres años. ¿Cómo logramos que mamá logra captar? Cinco minutos tengo esa atención. Cinco minutos. Justito, acabas de decir. Cinco minutos, atención. Bueno, hay que primeramente saber, ¿atención en qué? ¿Para qué? ¿Y para hacer la tarea? Para hacer la tarea. Muy bien. No sé, no sé. Me imagino. La atención en el niño lo capto bajando, como siempre digo, al nivel del niño. Yo me pongo al nivel del niño. No es sentarme y estar paralelo, así como estoy con la profe. Es entender cómo actúa el niño. Qué le gusta al niño. Porque muchas veces los padres tomamos como muy acertado ya y decir, él ya sabe todo lo que tiene que hacer. No me escucha, no me entiende. Pero tiene tres años, tiene cuatro años. Su atención, a medida que va a ir entendiendo y encuentre algo que le llame esa atención, que le sorprenda, vamos a tener la atención del niño. Tres años, es un niño pequeñito. Vamos a ir trabajando actividades de motricidad gruesa, saltos, equilibrios, vamos a volver a nuestros juegos tradicionales, el descanso, el tirar bloques, podemos hacer juguetes reciclados, jugar al bolo. Esos son los intereses del niño de tres años. Entonces, hay que bajar al nivel del niño de tres años. Bien. Tenemos otra consulta. Vale, ahí te compartimos. Dice, hola, tengo un niño con Asperger. Dice, por favor, ¿cómo hago para enseñarles? Dice, no consigo nada con él. Tiene cuatro años, dice. Muy bien. ¿Cómo hacemos en este caso? El trastorno del espectro autista tipo Asperger, tienen atenciones muy selectivas. Entonces, aquí tiene mucho que ver la capacidad de los padres de reconocer esos intereses en sus niños. Y a partir de esos intereses se va a ir trabajando de una manera más coordinada. Pero lo importante es, primeramente, conocerle al niño, conocer sus intereses, porque tienen intereses muy selectivos. En este caso, también necesitamos profesores preparados para esto. Exacto. Que comprendan. Especializados con una adecuación específica. No hace falta en este nivel. No hay una adecuación específica. Hasta los cinco años no tenemos adecuaciones significativas. Cuando hablamos de ese interés selectivo, ¿cómo se trabaja? Juegos. Juegos. Algo que le llamen interés. Bloques. Algo que tiene que llamarle interés. Y ahí vamos a ir trabajando. Bien. Interesantísimo todo lo que estamos aprendiendo. Las consultas pueden seguir enviando. Nosotros vamos a tener también otras formas de ir contestando todo esto en la medida que vamos trabajando con este ciclo de charlas de apoyo a la familia, acompañamiento a papá, mamá, a la familia empleada en la formación de nuestros hijos. Las formas de comunicación con nosotros, 0971-200-586, a través del sistema de WhatsApp, pueden hacerlo. Entonces, estamos hablando de lo que significa trabajar la identidad y consolidar esto porque esto va a tener una repercusión positiva en la manera que nosotros invertamos tiempo, dedicación, esfuerzo y por sobre todo, como lo decían ustedes también, la actividad lúdica a la tarea de cada jornada. Esa es la clave, porque le tiene que gustar, tiene que explorar, tiene que observar, tiene que descubrir. Todas las formas de juego es importante, por eso impregnar en la vida cotidiana. Hoy estamos en la era digital, ¿cierto? Claro. Una, justamente, de las herramientas que nos está ayudando muchísimo es esa, porque si no, ¿cómo íbamos a poder administrar este tiempo, verdad? Sin embargo, los tiempos también hay que cuidar, por eso es importante el juego, que no estén todo el tiempo con los aparatos digitales, ¿verdad? Que es muy importante el patio. ¿Cuánto es lo máximo? Si es que tiene la tarea ahí en el teléfono y la mamá le da y hace la tarea. ¿Para un preescolar? Los primeros tres años, nada. Nada. Nada de exposición, nada. O sea, que la mamá, el teléfono de mano. No, totalmente. Nada, no hace falta. Y más adelante. A partir de los tres años ya se puede ir aumentando de una hora, una hora y media, a dos horas por día, dividiéndolo en segmentos de 30 minutos. También que le voy a agregar y le pongo dos horas por la mañana, dos horas por la tarde. Tienen que ir segmentados. Bien. Eso también es muy importante. Seguiremos hablando en otra propuesta, es muy interesante, creo que vinculamos con dos aspectos muy positivos que hemos hablado hoy. Sí. La vinculación del pequeño con la tecnología, el teléfono celular es una herramienta de mucho trabajo en casa, ¿verdad? Para comunicación, para el fluir de la información académica y las tareas. Exacto. Y los videojuegos también, hoy en día, que tienen un potencial muy importante en el desarrollo de nuestros pequeños. Exacto. Profe, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias y espero que a las familias, a los niños, les haya sido, ¿verdad? Gustoso ver este programa de hoy. Hemos aprendido muchísimo. Gracias, licenciada. Muchas gracias a ustedes por el espacio también. Muy amable. Gracias, Rosario. Bien, nosotros seguimos, hacemos una breve pausa, no te vayas. Seguimos aquí con tu escuela en casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hace mucho tiempo, Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así, los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el ecolápiz Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. Gracias. 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 Y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el ecolápiz Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. ¿Sabes cuántos gigas tiene tu plan o solo sabes cuánto pagas? Con Personal, tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los mega planes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además, tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresá a personal.com.py. Quedate conectado con Personal. Hace mucho tiempo, Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así, los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin. Y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el ecolápiz Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. Bien, seguimos con ustedes. Gracias por esta compañía. Con el acompañamiento de varios medios de comunicación. Todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Con el acompañamiento de Noticias Paraguay, ABC TV, en la producción y emisión también de esta propuesta educativa del Ministerio de Educación y Ciencias. Acompañando justamente a la familia en este momento de pandemia a nivel nacional e internacional. También agradecemos a los diversos medios que nos acompañan también desde los canales de televisión. Hablamos de los medios que nos acompañan permanentemente. Paraguay TV desde el vamos en la propuesta de transmisión de lo que se está produciendo aquí. A los compañeros de Noticias Paraguay también por el acompañamiento. Y vamos a hablar también de los compañeros de TV Cámara. A la red de radios nacionales, red de pública, red nacional de emisoras del país, dependiente de MITIC, Radio Nacional de Paraguay. Y también a la red de cable de operadoras del interior del país. Vamos a hablar ahora de lo que significa la crianza positiva de nuestros hijos. Las formas de comunicación a través del sistema de mensajes que ya tenemos en pantalla. Reiteramos los números, por favor, para que envíen sus consultas. Vamos a hablar ahora con la abogada Alba Martínez. Ella es de la Dirección de Orientación Educativa del Ministerio. Que nos va a hablar justamente de cómo trabajamos este proceso de una crianza positiva en nuestros hijos. Aprovechando que estamos papá, mamá en casa durante esta temporada de acompañamiento a nuestros hijos con las actividades académicas. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo está? Gracias por compartir con nosotros. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, realmente esta situación que estamos pasando como sociedad global nos presenta ahora en una circunstancia en la cual los padres de familia nos vemos en la condición de ser como más guías, más orientadores de nuestros hijos. Partamos de la premisa de que cada familia es un mundo aparte, cada familia es especial, tiene sus propias normas, su propia estructura, sus propios intereses, sus propios valores. Entonces, asimismo también no existe un manual para padres. No existe un manual que nos diga estos pasos son los correctos y son los que debemos tener en cuenta a los efectos de que nuestros hijos el día de mañana realmente se conviertan en ciudadanos íntegros, que sean personas de bien, que sean personas que realmente sean útiles a la sociedad. Entonces, en ese contexto es donde los padres hoy en día teniendo a los niños en casa, entonces nos vemos en la situación de tener mucho más en cuenta ciertas recomendaciones o ciertos puntos para poder realmente orientarlos de manera efectiva, de manera pertinente para poder realmente apoyarlos. ¿Cuál es el punto de partida, abogada, para que podamos entender este proceso? Porque ¿cómo están constituidas las familias hoy en día? En la familia paraguaya, ¿cómo está constituida? Para que podamos tener un sistema normativo de casa, ¿no? Sí. Que nos acompañe, que ayude al desarrollo de nuestros pequeños y mucho más cuando estamos trabajando las actividades académicas que van desde el Ministerio de Educación a través de las plataformas. Estamos viviendo momentos de receso y de acompañamiento con charlas motivadoras de orientación para papá y mamá y la familia empleada. Pero ¿cómo trabajamos eso cuando la familia hoy tiene diversas formas de estar constituida? Sí, hoy día las familias tienen diversas formas de constitución. Partamos de que la familia nuclear, papá, mamá e hijos, si bien en la mayoría tenemos esa constitución, ya no es la única. Tenemos hijos que crecen con padres separados, madres solteras, cabezas de familia, que sabemos que hay una alta proporción en la sociedad paraguaya. Y tenemos aquellas familias donde también viven los abuelitos, viven los tíos, inclusive otros primos, la familia ampliada. Entonces, en ese contexto, cada familia, cada padre, madre o adulto responsable de esos niños o adolescentes tienen que enmarcar sus actividades. Entonces, dentro de esa peculiaridad de cada familia, tenemos que establecer las normas, tenemos que establecer las reglas. Entonces, ahí aparece una disyuntiva para los padres. ¿Cómo hacemos que ese niño o ese adolescente siga las normas, siga las reglas? Ya no va a clases de 7 a 12 o a 1. Ya no tiene tareas específicas que para mañana tiene que presentar, salvo aquellos que están establecidas ya por los docentes y que tienen un horario en que deben alzar la plataforma, enviar por WhatsApp, etc. Entonces, nos vemos en la disyuntiva de cómo los criamos, cómo los formamos. ¿Y cómo los criamos hoy en día? Cuando ese sistema normativo que la vida misma nos establecía, el sistema educativo genera también una disciplina. A ver, horario de entrada, de salida, receso, volver a la clase, al aula, pasar de una asignatura a otra. Pero hoy todo se traslada a la casa. ¿Cómo papá y mamá asumen ya ese rol y cómo formamos a nuestros hijos así? Claro. La escuela nos ayuda muchísimo en formar hábitos, en establecer disciplina. Entonces, yo en casa, ¿cómo lo hago con mis hijos? Y me veo en la posibilidad de tomar uno de dos caminos. Una disciplina rígida, una disciplina en cierto modo impositiva, de imposición, autoritaria. Que es la disciplina con la que nos criaron quizás nuestros padres y nuestros abuelos. Que en aquel tiempo histórico era aceptado regularmente y era lo permitido e inclusive lo recomendado. Hoy en día, sin embargo, a nosotros nos presentan de que debemos trabajar en una disciplina positiva. ¿Qué quiere decir eso? Flexibilizar ciertas normas. ¿Hasta qué punto? Acordar con ellos e ir marcándole límites. Los límites siempre presentes. Los límites siempre presentes. Y recordar siempre que los padres son los padres y los hijos los hijos. Es cierto, ellos pasan por un proceso de desarrollo y madurez que nosotros debemos acompañar. Pero en ese proceso donde ellos van ganando una autonomía progresiva, en ese proceso nosotros también tenemos que transmitirles a ellos, hacerles saber que así como ellos van adquiriendo derechos, también a la par van adquiriendo responsabilidades. Y obligaciones. Exactamente. Y obligaciones. Así mismo. Bueno, ¿existe una diferenciación entre los chicos que van al sector primario y los adolescentes que ya empiezan a tener cierta independencia, cierta autonomía, pero con límites también? Así mismo. Eso es lo que se llama en doctrina la autonomía progresiva. Ellos según sus edades van adquiriendo normas, hábitos, y eso van desarrollando en sus actitudes. El chico de 10, 11, 12 años, en cierto modo está ahí en el proceso de preadolescencia y adolescencia. A partir de los 14 años para arriba, para nosotros por lo menos legalmente, entra en la adolescencia. O sea, las responsabilidades que ellos van asumiendo como adolescentes ya son otras que cuando eran niños 13 años para abajo. Son cuestiones que poco a poco nosotros como adultos tenemos que ir también trabajando con ellos para que tomen conciencia de que sus actos tienen consecuencias. Cuando hablamos de una crianza positiva, hablamos de que tiene que ser un ambiente sano, un ambiente donde se genere cierto respeto entre todos, que genere un ambiente de felicidad. Porque es lo ideal, ¿verdad? Finalmente, donde el chico hoy en día está el resto del día en su casa. Probablemente no sale de su casa porque estamos en cuarentena. O sea, si va a salir, sale con papá, hay unos metros. Se están permitiendo a partir de ahora con la cuarentena inteligente algunas actividades deportivas. Creo que no más de 300 metros de casa. Creo que hay un diámetro establecido. ¿Cómo se empieza a trabajar este ecosistema de organización de las familias que probablemente va a durar todo este año? Y el docente se convierte en un articulador, ¿verdad? En un guía del trabajo que hace papá y mamá. Y luego ese trabajo o esa actividad académica se envía a través del sistema de teléfono u otras formas de comunicación con el maestro. ¿Cómo trabajamos esa disciplina hoy en día y generamos ese ambiente realmente que sea confortable? En Paraguay, donde, como decimos, muchas veces es de gusto estar. Sí. Cuando hablamos de crianza positiva, inclusive nosotros tenemos una ley que establece el buen trato y la crianza positiva a los niños, niñas y adolescentes en Paraguay. Hablamos de ciertas pautas, de ciertas orientaciones, de normas que se establecen, pero con un enfoque positivo. Entonces, desde el momento en que yo voy trabajando con mi niño en casa, cuestiones que tienen que ver con sus tareas escolares e inclusive lo que tiene que ver con su relacionamiento con sus otros compañeros o amigos. Entonces, mami, ¿puedo comunicarme por videollamada con fulanita tal hora? Bueno. Entonces, tenemos que ir marcando, tenemos que ir poniendo las reglas para poder que ese niño sea consciente de que tiene que cumplir con sus tareas escolares y entonces tiene los privilegios. Entonces, cada acción que yo realizo tiene que tener una consecuencia. Esa consecuencia puede ser agradable para mí o puede ser negativa para mí. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese contexto. O sea, hay un presupuesto. Claro, pero no es una condición, no debe ser considerado como una condición. Sino que debe el niño, poco a poco y según su edad, ir tomando conciencia. No es una tarea fácil para los padres. Es un proceso difícil. Es decir, siempre lo teníamos a los niños en horas de la mañana o de la tarde en el colegio, nosotros en nuestros trabajos. Hoy en día todavía hay padres que se quedan el 100% del tiempo en casa. Algunos van saliendo de a poco. Entonces, tenemos que ir ajustando en este proceso. Todos estamos aprendiendo, Ernesto. Todos estamos aprendiendo. Y en ese proceso de aprendizaje tenemos que incorporarle a los niños. Tenemos que incluirlos a ellos, que se sientan parte de... Porque ellos también pueden caer en un cuadro de estrés, de tensión, de presión. Entonces, tenemos que acompañarlos. ¿Cómo generar que ese ambiente de organización siga funcionando? Porque estamos acostumbrados a que los chicos vayan a la mañana o vayan a la tarde a la institución educativa. Luego los acompañamos, pero hoy están en casa. ¿Y cuál sería la metodología? ¿O hay sistemas de organización que puedan contribuir? ¿Alguna sugerencia, Alicia? Sí, de hecho que, así como dijimos, no hay un manual específico para cada familia. Pero sí de repente se podrían plantear ciertas condiciones o ciertos tips que se pudieran seguir. Lo primordial es la comunicación en la familia. Nosotros necesitamos un ambiente armónico para poder que ese niño o ese adolescente se vaya desarrollando. Con los niños, en cierto modo, es como que suavemente se van direccionando las acciones. Los adolescentes te presentan otra realidad. Te presentan una realidad donde ya son más rebeldes, donde de repente ya tienen otros intereses, otros intereses, otras prioridades, y tomar en cuenta justamente eso, sus intereses. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo podemos organizar el día de hoy? Mira, de tal hora a tal hora tenés tarea de tal cosa que envió la profe. Hay un horario, es el límite de horario. Es importante establecer como un cronograma, flexible, ajustable, que se puede ir moviendo según el dinamismo de la familia. Pero tenemos que ir marcando normas. Tenemos que ir marcando normas. O sea, es como 50% y 50%. Claro. Tienes actividad académica, nos esforzamos los primeros días de la semana, pero ya a partir del jueves ya tenemos libres y terminamos todo. Sería genial. Y generamos ese ambiente de, como usted lo decía, no solamente es el hecho de ser exigentes, sino también acompañar a nuestros hijos en ese proceso lúdico, divertido, de ir trabajando las actividades académicas, de ser responsables en la presentación, de determinarlo en el momento que pide el profesor, hasta cierta hora se espera la recepción del trabajo práctico, tiene que llegar al teléfono, aunque sea la foto, ¿verdad? El profe tiene que tener un tiempo limitado incluso para la presentación de la calificación. En ese proceso que hay, como se dice, el seguimiento por proceso de los chicos. Ese acompañamiento de la familia en ese proceso de aprendizaje, ese proceso educativo, que ahora tiene otras características, pero es un proceso. No es algo automático. Claro, la presencia de ese adulto referente, porque recordemos que no siempre también están papá y mamá. A veces está solamente mamá e inclusive a veces solo papá, o a lo mejor estoy viviendo con mi abuela. Entonces, ese adulto referente es importantísimo en el proceso de crecimiento y desarrollo de ese niño, porque va formando su concepto del adulto que él quiere ser el día de mañana. Esos valores, esos principios que él va internalizando, se van desarrollando en ese proceso de crecimiento. ¿Cómo podemos organizar esas pautas cuando a partir de estos días, con la cuarentena inteligente, quizás papá ya está yendo a trabajar, mamá también, pero esa disciplina de hacer la tarea, de recibir la tarea, porque incluso el teléfono celular hoy es el elemento de comunicación, pero de trabajo de papá y mamá, ¿verdad? Pero, ¿cómo nos organizamos con esa dinámica? ¿Hay una metodología, alguna forma, de que ese mismo sistema que hemos tenido en estos últimos meses pueda seguir acompañando? Porque se va a ir liberando la economía, el aspecto del trabajo también. Sin embargo, las clases van a continuar a partir del 18 ya un poco más activas, a través de la plataforma educativa del MEC. ¿Cómo podemos ir trabajando? ¿Hay algunos ejemplos? Bueno, lo importante aquí es que el chico no sienta que está siendo abandonado porque mamá y papá vuelven a sus trabajos, ¿verdad? Quizás vuelvan ambos, quizás vuelva uno de ellos nada más, ¿verdad? Y generalmente, bueno, va a quedarse así con una persona encargada, ¿verdad? Habría que ver si esa persona encargada del niño realmente puede darle ese apoyo que él necesita para las tareas escolares. Entonces, capaz que si antes hacíamos la tarea a las 11 de la mañana, tendríamos que pasarla para hacerla a las 4 de la tarde, ¿verdad? O inclusive, a lo mejor, bueno, lo hacemos un poquito más tarde, ¿verdad? Pero cada familia dentro de su realidad es importante que lo converse, ¿verdad? E inclusive ver si el chico, ¿verdad? De acuerdo a su edad, bueno, ¿qué tal si vos haces la tarea, yo vuelvo y la revisamos juntos? Porque el punto es que ellos no se sientan solos, ¿verdad? Claro. Que ellos no se sientan solos. Los pequeños buscan ese proceso de validación. Claro. No solamente el hecho de llamar la atención, sino decir, papá, está bien lo que hice, mamá, está bien, que me acompañas, me ayudas a corregir porque la profe finalmente va a ver jicar el trabajo. Claro, la aprobación de aquella persona a quien le tiene como su referente, a quien le tiene como modelo, eso es sumamente importante para el niño, ¿verdad? Porque los adultos no solo estamos para cubrir sus necesidades materiales, ¿verdad? Salud, educación, vivienda, vestimenta, recreación, no estamos solo para eso. A eso debemos complementar ese acompañamiento emocional, ese apoyo emocional que ellos necesitan. A ver, ¿está cambiando el paradigma del padre y de la madre hoy en día? ¿Cambia los hábitos en el hogar con todo esto? Absolutamente. Yo creo que realmente esta crisis mundial es una oportunidad también para que podamos desarrollar muchas habilidades que la teníamos como dormidas por el hecho de que íbamos al trabajo, volvíamos cansados, ese no tengo tiempo mi hijo es un dolor muy fuerte para el hijo. Entonces, estar presente nos exige mucho más evidentemente, pero dar ese tiempo y que el niño se sienta acompañado es fundamental para él. Hoy en día, papás que no se involucraban antes en la formación educativa de sus hijos están participando, pero activamente, ¿verdad? Inclusive son los que le ayudan a buscar los datos para las tareas, mira a mi hijo, busca acá, busca acá, ¿verdad? Es importante que en ese momento también los padres seamos conscientes de orientar a los hijos en que la información que ven en las redes principalmente no siempre es 100% fidedigna. Entonces, mira, esto dice esta página, pero fíjate lo que dice de repente el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación, ¿verdad? A los efectos de que ellos accedan a una información veraz, responsable. Bueno, hay mucho por seguir hablando, mucho por seguir escribiendo y practicando. Esto está generando un cambio en la rutina de cada uno de nosotros. Y usted decía algo muy importante, yo quiero justamente señalar, establecer límites de manera constante y permanente, incluso a nosotros mismos, porque yo me imagino que debe haber muchos padres que hoy en día estarán estresados porque no saben cómo encarar la tarea. ¿Cómo va a acompañar ese proceso de aprendizaje de nuestros niños en casa? O sea, ¿cómo desarrollar una actividad que de repente uno ya no se acuerda más? Una actividad matemática podría ser. O descomponer factores. Eso nos obliga a tener que organizarnos, a tener todo el tiempo necesario para buscar la información suficiente para poder ser el guía, el docente también en casa y pedirle el auxilio al profesor que también está acompañando todo este proceso. Sí, los profesores que siempre están presentes como para poder evacuar cualquier consulta de los padres, por un lado, también de repente recurrimos a los tutoriales, ¿verdad? Y vamos aprendiendo y rememorando cosas que de repente matemática, física o química, que ya son áreas de cursos superiores que ya nos olvidamos, ¿verdad? Pero ese proceso de búsqueda es importante que el chico lo note, ¿verdad? Que el chico participe desde que, ay, papá y mamá se están esforzando en ayudarme. Claro. ¿Verdad? Y conseguiste, mamá, la información que estábamos viendo. O sea, ellos se sienten atendidos, se sienten importantes, se sienten en el centro. Y realmente eso es fundamental para apoyarlos en su crecimiento. Bien, excelente. Muchas gracias por compartir con nosotros a Alba Martínez. Bueno, muchas gracias. De la Dirección de Orientación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencias. Hoy hemos hablado en esta última etapa, muchas gracias por estar con nosotros, de lo que es la crianza positiva de nuestros hijos aprovechando este momento en que estamos en casa, en que nuestros hijos están en casa. Y el Ministerio de Educación y Ciencias, con este ciclo de charlas, va a ir acompañando estas actividades de ustedes. Muchas gracias a los medios que nos acompañan, a la red de medios de canales y de radios que están acompañando este proceso de orientación a la familia en este momento tan importante. De Escuela y Casa. Muchas gracias. Buenas tardes.